Y ellas, ¿sabes? O sea, ha sido como que he sentido las cinco estrellas antes de verlas. O sea, yo estaba ya de frente a las estrellas, no me había fijado, pero yo ya les sentía a ellos positivos hacia mí, ¿sabes? Y luego ya me he dado cuenta, entonces ha sido mejor aún. Es capaz de lograr algo que estéticamente es muy curioso, muy bonito, y además hacerlo con un ritmo impresionante y con un abanico de habilidades que nos ha mostrado que es apabullante. Cuando me dice bulerías este hombre, digo yo, bulerías, si las bulerías me... es que me vuelvo loco, es que me vuelvo loquísimo, loquísimo. No quiero tener expectativas, sino que quiero disfrutarlo, quiero ver qué me surge con la música y quiero ver qué quiere contar mi cuerpo con esa música. Permítanme que os vuelva a recordar y a decir que vamos a vivir ahora, estoy seguro, una vez más, un momento mágico en tierras de talento. En esta segunda temporada estamos volviendo a vivir sobre las tablas del escenario del Riberas del Guadaira, encuentros maravillosos con los grandes protagonistas de la primera temporada. Hoy tengo que postrarme porque está de nuevo con nosotros su majestad el violonchelo. Dicho lo cual, el violonchelo nos encanta, pero así solo, bueno, así solo habría que ver si es para postrarse o no. Pero si ya le digo quién viene a tocarlo, quién viene a hacernos deleitar con el violonchelo, creo que más de uno se le va a poner un poquito los pelos de punta. Y es que a continuación, cuidado con las peludas de por medio, don José Mercé, viene nuestro genio de 12 años, además acompañado de María Villalón. Disfruten de este dueto, disfruten de este regalazo, después hablaremos con él, a escenas en tierras de talento, María Villalón y Antonio Peula. ¡Ale! 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 Este sábado y este domingo ganamos la batalla al coronavirus en Salud al Día. Entre todos podemos tomar medidas para protegernos frente al coronavirus. Lávate las manos con frecuencia. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Al toser, cúbrete la boca con un paño desechable. No compartas objetos de higiene personal. Si tienes síntomas o has estado en contacto con algún caso confirmado, llama a Salud Responde o al teléfono 900 400 061. En Andalucía. En Andalucía, Salud siempre responde. Junta de Andalucía. Zumo exprimido Don Simón, hecho con naranjas de nuestra tierra. Don Simón apoya a nuestros agricultores para ofrecerles un zumo de calidad. ¿Dolor recurrente en el talón o la rodilla? Tus pies podrían ser la causa. Prueba las plantillas Sholin Balance para el alivio del dolor. Su exclusiva tecnología ayuda a optimizar y estabilizar la posición del pie y redistribuye la presión. Plantillas Sholin Balance. Clínicamente probadas. Y para tu comodidad diaria compra tus plantillas Gel Active con un 20% de descuento. Lubricant nos presentan su nuevo trabajo. Conectando contigo. Ya puedes descubrir su nuevo single. Sigue este ritmo. Ya disponible en formato físico y digital. Houston, Houston. Qué alegría de escuchar nuestro acento por aquí, por esta tierra. Aquí, un grupo de andaluces ha descubierto... Si tú trabajas, tienes un objetivo, lo alcanzas. Una tierra de oportunidades. Lo que quieras. No hay desempleo. Andaluces por América en Houston, Texas. Este domingo por la noche en Canal Sur. ¿Queréis probar un caldo casero casero? El de puchero es el que quiero. Con pollo, jamón, garbanzos y verduras. Como el que hace en casa, mamá. Caldo casero de puchero gallina blanca. Hay una vida donde despertar es mejor. Una vida donde correr es mejor. Donde jugar es mejor. Y llegar a casa es mucho mejor. Ellos hacen que nuestra vida sea mejor. En Última queremos que la suya también lo sea. Con una receta elaborada con ingredientes de alta calidad, sin colorantes ni conservantes. Última. Por una vida mejor. Salir hacia la oficina con prisas y con dolor de garganta. Llegar a la oficina con prisas, pero sin dolor de garganta. Con Strefen es posible. Une la eficacia analgésica y antiinflamatoria del flurbiprofeno con la acción localizada de una pastilla para chupar. Actúa en el foco del dolor con un efecto calmante a los dos minutos y aliviando hasta cuatro horas. Strefen y adiós dolor de garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta farmacéutico. Para este fin de semana, tormentas primaverales, hoy y mañana en toda la península. María Ángeles, que el del tiempo estaba aquí. Los canales se van a mover. Pon orden en tu tele para seguir viendo tus programas favoritos. Consulta ya si necesitas adaptar tu antena o solo resintonizar. Más información en televisiondigital.es. Gobierno de España. Este lunes no me falte. Andalucía hace fiesta en el corazón. Quédate en casa. Nosotros te llevamos la fiesta. Más información en el corazón. Mar cruel y mar bramando de izquierda Fui roubar a luz en par Tu te voy a ir tan lindo Pensa ver si el mar te arrasó Venga a ver bailar mi corazón Si yo bailar mi enfadar No voy a amar cruel Ni la rígua voy a ir Fui cantar, surgir, bailar Vivir y sonhar contigo No voy a ir tan lindo ¿Quién sabe si el mar te arrasó No voy a ir tan lindo Mi corazón No voy a ir tan lindo 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 Yo te o sé No voy a ir tan lo M一直 de tus Kiop Chija steht Bueno, pues aquí lo tienen Antonio Coronel, Alejandro Romero, María Villalón y un tal don Antonio Pebla. Ya me puedo ir ya. José, tu pelúa. Yo ya me puedo ir, yo ya después de esto ya me puedo ir, para mí ha terminado la noche ya. Una pregunta antes, una pregunta antes porque María llorando, Carlos Álvarez llorando, decirme que es porque os ha gustado mucho, no porque haya pasado una malo, ¿no? Carlos, todo bien, ¿no? Demasiado bien, demasiado bien. María, tengo que decirte que es de la noche que mejor has cantado en Tierra de Talento. Muchas gracias. Ha estado maravillosa, pero maravillosa que me ha sacado usted de aquí hoy. Ay, muchas gracias. Bueno, pues cansado Omar, dulce ponte en boca de María Villalón. Qué maravilla. Y en chelo de nuestro genio. Esto es inolvidable, va a ser para mí para siempre, de verdad. Mi pelúa, pelúa cuando va a tener unos añitos más que ya tú puedas trabajar y eso. Que no está ilegal. Claro, que todavía no. José va a montar un orfeón. De verdad, que es que vaya un pelúa a la que transformáis. Yo solo tengo que felicitar a Antonio y quiero hacer también el comentario que acaba de hacer José. María, realmente, chapeau. Eres maravillosa. Bueno, Antonio, que estás muy callado. ¿Qué pasa aquí? No, nada. Bienvenido a casa de nuevo, ¿no? Sí. ¿Contento de estar hoy aquí? Sí, muy contento. ¿Cómo es, mi Antonio? A comer. Bueno, cuéntanos cosas porque creo que además de que te metiste en el bolsillo al jurado, al público, a Andalucía y el mundo entero, andamos locos con Antonio Peula. Creo que después han venido muy buenas noticias después del Paso por Tierra de Talento, ¿no? La verdad es que sí. A ver, dame algún chivatazo. ¿Cómo qué? ¿Cuáles han sido esas buenas noticias? Bueno, me han invitado a un montón de conciertos que daré en un futuro y luego también me han dado una beca de 10.000. ¡Ey, ey! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué arte! Lo venimos diciendo, queremos, además de premiar como hacemos aquí con la Fundación Caja Sol, con esas dos becas de 10.000 euros a la formación, creo que hay otro premio en la divulgación, en, bueno, en, de alguna manera en hacer de altavoz, de escaparate a todo este talento que hay en Andalucía y, por supuesto, apoyar, acompañar el talento. Y hemos tenido la suerte de, de haber sido un poquito culpables quizás, desde luego la culpa la tiene el talento que tiene este, este, este gran bicharraco que tenemos en, en Antonio Peula, este malagueño maravilloso, que yo voy a decir pequeño genio, pero no, no se puede ser más grande que, que Antonio. Imposible. Querido Peula, prométeme que esta no va a ser la última vez que te vamos por aquí, tú te vienes por aquí cada vez que te dé la gana. Miren qué momento tan extraordinario, hablamos de estrellas encendidas, pero también de planetas alineados, hoy se ha alineado el del maestro coronel, el del maestro Alejandro Romero y, por supuesto, el de nuestra astro reina, María Villalón, y uno de nuestros astros reyes, Antonio Peula. Hacedme un favor. Sí. Iros juntos por la puerta grande, por favor. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Soy Nessa, vengo de Almería, tengo 38 años y vengo a darlo todo. Nessa es nombre artístico de cantante y Vanessa es la peluquera que tinta a las vecinas y es mi vida normal, vamos, soy Vanessa. Yo empecé a cantar con nueve años, empecé en un coro de iglesia y la verdad es que ahí me empezó a gustar la música, la gente empezó a escucharme, hacía mis solillos, nunca he dado clases de canto. Entonces, realmente, mis profesoras han sido Winnie Houston, Eta James. Mi marido es músico también, él es el que compone mis temas y el que, bueno, el que me apoya bastante. Yo el hecho de verla feliz a ella haciendo lo que le gusta, pues me hace sentirme yo también feliz y realizado. Soy muy extrovertida, pero tengo muchos miedos, pero luego en el escenario me lo quito todo, es como si me transformara. Yo lo que espero es hacer una pedazo de actuación y que a la gente le guste. Queridos miembros del jurado, Riveras del Guadaira, tierra de talento, queridos y queridas mías que están en casa, nos vamos a ir ahora hasta Rioja. Pero no la Rioja, Rioja, un pueblecito maravilloso, cerquita de la capital almeriense, porque de ahí es nuestra siguiente participante. Ella, que lleva toda la vida sobre los escenarios, 38 años tiene, pero cree que es el momento de que la vida le dé un vuelco, de que la vida le cambie. Dice que en otros concursos, que en otros talent, le han llegado a decir incluso que canta muy bien para estar en un concurso, o que les parecía mayor, o que no daba el perfil, o que no era lo que estaban buscando. Hoy tenemos la suerte de estar aquí en nuestra casa, en Canal Sur, en tierra de talento, donde sabemos que el talento solo responde ante el talento. Ella es Nesa Plaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Quién es talento, 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 quién es talento. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando esta noche? Te digo lo que está pasando, que en esa plaza ha puesto esto boca abajo, ha conseguido las cinco estrellas y está en tierra de talento. Eso es lo que ha pasado ya de entrada. Bueno, pues, queridos miembros del jurado, aquí tienen esta cantante de soul con todo el soul del mundo. Esa de mi alma, buenas noches. Dios te conserve sabor para toda tu vida, para siempre, para 200 años, para 300. No se te puede aguantar lo que tienes aquí. Qué maravilla. Escúchame. Tengo muchos nervios, ¿eh? No, pero lo mejor que esté nerviosa. Así canta mejor todavía. Qué maravilla. A mí me ha dejado... Qué maravilla. Quien te haya dicho a ti que no alguna vez en la música o en algún lado no tiene ni idea. No, no tiene ni idea. No tiene ni idea de música. No tiene oído. Para que no pongáis el pitido, lo pongo yo. Y además, esa actitud tan desafiante. Además, contigo misma, superándote momento a momento. Y a mí me encanta cuando los artistas se ponen en el filo del escenario a cantarla al público. Y eso lo has estado haciendo constantemente, mostrando tu actitud. Ha sido impresionante. La has armado. La has armado. Cantar en la corbata, además, haciendo honor a lo que estás cantando, ¿no? Sí, señor. Que es ritmo, algún pesar y sobre todo alma, ¿no? Y fatiguita, y fatiguita aquí. Que me gusta cuando cerrás la boite, esa fatiguita. Sí, pero fíjate, José, las notas que hacía rasgadas arriba y que después cubría eran las mismas notas. Y en una la hacía rasgada y en la otra la cubría. Entonces, esa capacidad técnica hay que aplaudirla y reconocerla y bienvenida. Y sobre todo hay una cosa. Cuando le decían, a lo mejor es que ya ha pasado algún tiempo, solo la gente que tiene una cierta edad, y lo hemos visto hoy en el programa, tiene esa capacidad de mirar dentro y saber qué es lo que hay que sacar en cada momento. Y eso es lo que le pasa a Nessa. Así que eso es maravilloso. Felicidades. Muchísimas gracias. 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 ¿Cómo ha sido tu recorrido por la música? ¿Cómo llegaste a la música? ¿Cómo ha sido tu vida en ella? Empecé muy jovencilla, con nueve años, en un coro. Y ahí fui descubriendo que me gustaba la música, luego me encerraba en mi habitación. Mi madre siempre me regañaba. ¡Sala, vacate! Y yo siempre estaba con mis auriculares. Y bueno, el paso de los años te va haciendo ir descubriendo el estilo de música que más te identifica. Pero bueno, vas pasando por muchos niveles. Entonces bueno, encontré el soul y a mí me encanta. Pues sigues manteniendo a esa niña que está ahí en su mundo cuando estás cantando. Yo sigo limpiando con mis auriculares. Han valorado tu ejecución, tu interpretación, lo que ha ocurrido sobre el escenario. Han sabido valorar el bagaje que hay detrás de esa voz de soul almeriense, pero de soul maravillosa. Así que yo estoy feliz de echarme la mano al desafío. Eso. Y saber qué nos va a regalar. Porque sabéis de esas ocasiones en las que notamos que lo que ocurra va a ser un desafío para ellos, pero un regalo para nosotros. Nessa, hay un tema que revolucionó la música hace pocos años. ¿Te atreves con este tema ciega o te enseño un poquito más? ¿Te enseño un poquito más? Me enseña, enseña. Pues mira la pantalla. Pues ahí lo tienes. Neta, ese temazo, toy. Y dime que aceptas este reto eurovisivo. Pero bueno, ¿el moño me lo tienen que hacer o no? Creo que tenemos como un mesecillo de aquí al desafío. Me ve que largo, ¿no? Tírate como la rosaura. Tírate como la... Que le salía a través pelo. Lo del moño me parece que no va a ser importante porque aquí lo que me parece imprescindible es tu voz, es tu saber estar encima del escenario y que creo que eres capaz de hacer lo que te dé realmente la gana. ¿Aceptas el desafío? Por supuesto que sí. ¿Quién dijo neta? ¿Quién dijo neta? ¡Vaya! Cinco estrellas, Rioja, Almería, Soul, tierra de grandes voces, tierra de Nesa Plaza, que hoy se va por la puerta grande. Gracias, Nesa. El verte ya en el escenario y todo ahí pulsando, ha sido una locura, una locura. Me gusta y me emociona que la gente se suba al escenario para contarnos de manera un poquito escondida lo que le pasa en la vida. Alguien que se merece ser escuchada. De Nesa lo que más me gusta es su verdad. Canta con el corazón, canta auténtica. Así que ahora me toca a estudiar y a cantar todos los días. ¡Pum, pum, pum! Me llamo Nora Wanton, tengo 11 años y vengo de Granada. Con tres años y ocho meses me apuntaron para empezar a tocar el piano. Alrededor de dos años después, con seis años, empecé la guitarra clásica. Y con los ocho empecé a aprender la técnica vocal. Por mí, yo tocaría todos los instrumentos del mundo, pero tengo poco tiempo para hacer todas las cosas. Me gusta toda la música en general. Tchaikovsky, Chopin, Liszt y Rachmaninov. Pero sí que hay un artista que me gusta más, que es Bruno Mars, porque mezcla todo género de música, rock, blues. Yo nunca le he preguntado qué haría de no existir la música, pero imagino su respuesta. Su respuesta es eso, hacer música y sentirse alegre, contenta, cómoda. Yo creo que la música es parte de mí y que sin ella mi carácter no sería así. Aquí tengo a mi lado a Eber, que es el padre de Nora. Y yo la verdad es que lo veo muy tranquilo. Y yo creo que tú estás más que acostumbrado a este tipo de situaciones y de escenarios, ¿verdad? Sí. No es que esté tan acostumbrado a este tipo de escenarios. Es cierto que esta es la primera vez que Nora va a tocar en un programa de televisión. Y siempre es la primera vez de algo. Pero es cierto que estoy acostumbrado, Nora ha participado en varios festivales, concursos, conciertos. Y claro, yo siempre mirando desde atrás, ella en el plató, delante del público, se siente muy tranquila, muy cómoda. Y eso me transmite tranquilidad. Y así es como estoy ahora. ¿Y de dónde o de quién le viene la pasión por la música? No, no. De mi parte, bueno, la parte cubana, la cubanía que tenemos todo en la sangre. Sí, claro. Hay que decir que ella está bien en la música clásica, no en la música popular. Podríamos decir que desde pequeña, ella estuvo, cuando estaba en la barriga con la madre, le ponía música clásica. Mozart, sobre todo. Y ya después, cuando fue más pequeñita, tres años, tres años y medio, pidió tocar el piano. Entonces la introducimos en el mundo del piano, lenguaje musical. Ahí fue sus inicios. Después ya, después, al cabo de los dos años, comenzó con guitarra clásica. Y ya a los ocho años hizo técnica vocal. Pues qué maravilla. Pues lo que queremos es ver a Nora en acción. Así que vamos a desearle mucha suerte porque Manu ya la va a presentar. Mucha suerte. Muchas gracias. Mira, cuando hay excelencia hasta en el público, hay que decirlo, de los mejores aplausos que se han hecho aquí desde que empezó. Os lo digo, hay que reconocerlo, queridos miembros del jurado. A Jolá tuviera yo estrella para encenderla hasta aquí y para allá. Voy a ir contandoos cosas. Ya ven, difícil de esconder y no queremos esconderlo. Felices cada vez que aparece el piano sobre el escenario de Tierra de Talento. La siguiente participante tiene 11 años. Viene de la Zubia, Granada. Pero, ahí voy, 28 premios internacionales. Ha actuado como solista en teatros de Rusia, Letonia, Croacia, Italia, Lituania, Reino Unido, Polonia, media Europa y medio mundo, para que nos entendamos. Y es que quizás por culpa de eso, además del piano, también domina con 11 años, con soltura, 5 idiomas. Ella viene hoy a regalarnos una pieza maravillosa de Litz. Ella viene a hacernos soñar de amor. Ella es Nora Wanton. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cristian. 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 Gracias. 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 Gracias.